Y vámonos señores con algo que da un poco de pena, debido a que en los peores momentos, como dice la frase señores, oigan bien, en los peores momentos se conoce al amigo. Wow. Y es que dice DJ Topo que Rochi RD abandona a Waldo Calle. Estamos hablando de la persona que tuvo el inconveniente con Jespel Promotion y que fue manager de Rochi por mucho tiempo. Hoy en día está en cárcel y dicen que está abandonado por Rochi. Rochi no quiso soltar la suma de dos millones de pesos, creo que tengo entendido, que se trató de negociar. Y dejó a Waldo, digo, cada quien con sus propias responsabilidades también, pero ha dejado a Waldo supuestamente solo, solo. A continuación declaraciones de DJ Topo y de la hermana de Waldo Calle también. Es lo que dice Topo. Saludo. Wow. Entonces el movimiento paralelo va a dejar morir Waldo Calle. Ahí supe que Waldo Calle está malo de salud. ¿También? Y ni los Rochi, ninguno, esa página que fatura tanto el movimiento paralelo, le han dado, le dan la mano a esa hermanita de Waldo que está cogiendo lucha. También. Yo le estoy tirando a ella. Ay, ay, ay. Para ver cómo yo hablo con ella, señores. Etiqueten a Rochi, dígale que Waldo Calle lo necesita, que lo abandonaron. Wow. ¿Será verdad esto? Entrégate Waldo, no le pares. Waldo se entregó y ellos ustedes saben, Waldo Calle no hacen nada. O sea, le dijeron que se entregara o le aconsejaron, se entregó y ahora nadie está al rescate ni nadie lo está ayudando, eh. Waldo Calle, se olvidaron de Waldo Calle, señores. No. Los errores son de los humanos, todo el mundo cometemos errores. Pero Waldo Calle se lo ha jugado por Rochi. Y el problema no es que tú le tiras el canje, es que tú vayas a darle la mano a Waldo Calle que te necesita, hermano. Ay, ay, ay. Waldo Calle que se la cogió contigo, además fuiste tú que lo mandaste a entregar a Waldo Calle. Ay, ay, ay. Tú lo mandaste a Etiquete a Rochi y dígale que Waldo Calle lo necesita, que se comunique con la hermana de Waldo Calle, que Waldo Calle está malo de salud. Espérate, topo, espérate, topo, espérate, topo, que dice Cadiz. Paquita dice que no y es de aper. Cuidado, cuidado. Cuidado. Ha incendido Cadiz hoy. Cuidado, Cadiz, Cadiz. Gracias. Wow. ¿Qué es esto? Seguimos con topo. ¿Eh? Vamos, vamos. Estiqueten a Cuba el mundo. Tínenle por DM a Rochi. Rompale el DM. Dígale, Waldo Calle te necesita. Tírala a su hermana, que es la única que tiene, que tiene seis muchachos esa mujer. Señores, a continuación, la hermana de Waldo Calle, que supuestamente anda desesperada, tratando de ayudar a su hermano Waldo, y nadie la asiste. Miren aquí. En la cárcel en que se conocen los amigos, la denuncia que acabó de hacer la hermana de Waldo Calle, dice aquí, Rulita Alemán. Saben cuando mi hermano cayó preso, oigan bien, me entregó su celular, y en su celular, él me dijo, manita, las personas que me pueden ayudar son todas las que dicen 20, 30, en mis contactos. Llama a esa persona que ellos te van a responder. De una vez, y te van a ayudar con lo que sea. Mi hermano está atravesando por un muy mal momento de salud, dice ella, y nadie, absolutamente nadie, ni siquiera su propio abogado, me puede ayudar con eso. ¿Dónde estás? ¿Dónde están esos amigos? Eso pana, eso hermano, que mi hermano tenía, con lo que él pensaba que podía contar. Miren ahí, señores, Waldo Calle, aparentemente pasando un mal momento de salud. Atención, Melanie, estamos hablando de tu artista. Estamos hablando de tu artista, Melanie, Roche RD, el cual lamentablemente lo tienen entre la espada y la pared con esto. Es verdad que no fue él que hizo lo malo en el caso de Roche RD, pero dicen que no ha ayudado. Hay que ver, hay que ver, hay que ver en qué pasará, qué pasará con esto. Entre tanto, vamos a seguir, vamos a seguir porque tenemos más, tenemos más información y la vaina sigue. Esto de Waldo Calle, esto de Waldo Calle, que Roche lo ha dejado solo, ¿qué tú piensas, Lata? Pau, siempre él tuvo todas las mejores intenciones de que las cosas salieran bien, pero ¿qué pasa? Waldo, la alcaldía, se dejó llevar y Waldo hoy está teniendo problemas en la prisión. No tienen un peso ninguno, están en hoy, igual que Bolívar. Salud. La madrina tuya, Lata. La madrina mía, sí está buena. Hay problema hasta de salud. Hay problema hasta de salud. Sí, hay problema de salud con Waldo. Entonces, ¿qué pasa? Roche está bregando mal, atención Roche. Tú alardeas mucho de que te has buscado dinero y que 75 millones después que abrió en una discoteca. Y el perro te la puso fácil para que ese problema no llegara a mayores. Entonces, la pregunta mía es, ¿de qué vale lo que Waldo está haciendo por la alcaldía? Roche le está dándole espalda en su totalidad a Waldo. Wow. Ahí se demuestra que Roche no es leal. Es un tipo de leal. Porque Waldo con todo y verse así, tipo golea, secato, son tigres que han sido fiel a la alcaldía. Pero Roche está demostrando lo contrario. ¿Tú no esperabas esto de Roche a este nivel? Yo esperaba de Roche, en realidad, yo esperaba de Roche que Roche sacara la cara por Waldo y que fuera hasta la muerte por Waldo. En el sentido de que cuando Jeper se la puso fácil a ellos para que eso se resolviera, Roche fuera capaz de entender lo que estuviera sucediendo y defender a Waldo. Pero Roche dejaba a Waldo solo. Mucha gente sorprendida con esto. Golía, ¿qué tú opinas de esto? Y yo soy Jeper, yo me aparto de eso. No, a ese muchacho, si necesita medicina, hay que socorrerle de eso, con su salud. Pero olvídate de Waldo, de Waldo está trancado. La rabia, la rabia en la casa. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Tranquilo. Diga usted, ¿en qué quiere aportar esta noche rabia? ¿En cuál es el tema? Diga usted cómo se siente primero y saluda a su gente. Usted tiene un team por ahí. ¿Qué es esto? Sí, yo me subí en el presidente sin voto, unánime, sin la rabia, sin derecho a réplica. Mira, ya empezó Melanie y dije papi, rabia, pero por Dios, Melanie. ¿Qué apoyo tan grande a la rabia? Apóyame a mí, no apoya la rabia. Dios mío. Diga rabia, usted, vamos a empezar rápidamente, con algo que está también cercano a usted, esto de DJ Topo, que acaba de decir, referente a Waldo Calle y a Rochi, que no está apoyando a ese muchacho que está hasta enfermo. ¿Qué dice la rabia? Mira, a DJ Topo lo corren de meter a los presos también. ¿Pero por qué? ¿Qué apoyo? ¿Por qué? ¿Qué apoyo que él quiere que le den? Dime, ¿qué apoyo que él quiere que le den? Si él metió a la pata y la metió de mala manera. Dios mío. Dime. Es que Waldo está enfermo, rabia, Waldo está enfermo. Es que, ah, ahora está enfermo. Y lo like, y lo like cuando él lo subió, cuando él hacía con un bate más grande que el de Sammy Sosa. Dios mío. Ah, y eso like no, ¿eh? Ay, ay, ay. Un YouTube, un YouTube estilo americano allá, de que, de que dándose un bate a todo lo que da. Porque, todo el que haga su vaina que lo haga, pero que lo haga escondido. ¿Por qué la gente cuando cae preso de una vez se enferma, rabia también? No, no, le da, le da, por ahí hay uno que cada vez, que cada vez que, que cada vez que quiera ataca, ataca, y que lo pocatico, y que se yo qué, y desde que le dan un ampli mazo. Ay, ay, la azúcar, ay, me están matando, me quieren destruir. Ay, por favor, ay, no te vas a llenar. Me tienes harto con la misma película, dile a Duany que te cambie el guión. Tienes harto con la misma mierda. Seguimos, rabia. Ojo, es la verdad, es la verdad. Seguimos, rabia, estamos en Navidad, rabia. Oye, yo quiero respetar la Navidad, yo no sé los otros, pero yo quiero respetar la Navidad. Tú me permites respetar la Navidad, rabia. Es que son necios, es que son necios, cuando usted, oiga, cuando usted martillo, bien, bacano, pero aprenda a hacer clavos también, para cuando todos clavemos, clavados. Lo tenemos hablando con los palos de luz, güey. Por favor, rabia, rabia, para luz. ¿Y sabes qué me explique? ¿Qué me explique él por qué los números no marchan? ¿Por qué los números no marchan? ¿Por qué cuando cierran los números no marchan? ¿Y cuál es la envidia? ¿Cuál es la envidia si nosotros no somos nadie? ¿Para qué tú no mientas? Ay, andan llorando por ahí, los he excluido. Pero andan atrás de uno y bloqueando gente. Y bloqueando gente, no aguantan la presión. No aguantan la presión. Entonces, ¿qué? Se ponen a joder a uno, eh. Diablo, esta juca está mala. Yo no sé qué fue lo que le echan a esta juca, estoy burlado. Respeta mi Navidad, rabia. Tú no ves que me tocó el gorrito puesto hoy, rabia. ¿Qué, qué? Eh, ok. ¿Cuántas veces? Una pregunta. Te hago una pregunta. Tú mame la música. Te hago una pregunta coherente. Porque yo, como yo voy, yo recibo. ¿Cuántas veces no me han atacado aquí a mí? Duramente. ¿Me he retirado? ¿He andado de ñoño? ¿Qué es lo que yo hago? Yo entro y me defiendo con lo que tengo. ¿Sí o no? Así es. A mí no me ha dado un ataque. Ay, es que yo tengo que trabajar mañana y me duelen los pies, me duele la cabeza. Suélteme. Mentira. Yo vengo y entro y me defiendo. Y doy mi punto. Y pila de huevo. Y pila de memes. Y en todos los grupos, agarrando todos. Pero entonces, si nosotros somos los excluidos, suéltelo, denos banda. Oiga, cuando usted le moche el hilo a una chichigo, ¿qué es lo que pasa? Se ve en banda, ¿verdad? Sí. O corta el hilo. Déjame disfrutar mi Navidad. ¡Rabia! No. Eso mismo yo pido. Por favor, por favor. Dice. 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 Dice Carolina. Dice la rabia. Ama Paquita, Junior. Deja eso, que te van a bloquear. Ay, no. Ay, no. Ay, no. No, no, no. Despachame. Robert, despachame. Despachame. Le voy a dejar el programa a rabia. Despachame. Me voy. Es gallo. Es gallo. Es gallo Claudio. Vamos al contenido. Vamos al contenido. Vamos al contenido. Rabia. Vamos al contenido. Vamos al contenido. Seguimos. Soltamos a Waldo. Soltamos a Waldo. ¿Verdad? Soltamos a Waldo. Sí, dale. Dera. A Waldo. Suéltalo. Definitivamente. Definitivamente, Aguardo. Que deje su lloradera. Y que aguante como un hombrecito. Porque si él tuvo el valor de coger cinco tigres para armar ese lío a ese muchacho que, gracias a Dios, no pasó a mayores. Entonces, aguante su treinta y uno, su veinticuatro y parte de los reyes. Y cuidado, si se va ahí fácilmente, se meta ahí el día de San Valentín también, para que aguante. Gracias por ver el video.